Bienvenidos al balance social de ADRA Colombia 2020. La respuesta en el COVID-19 se enfocó. La activación de 30 mil dólares para 1557 kits alimentarios y kits de higiene. Gracias a la gestión de los 17 puntos locales y la feligresía de la iglesia dentista se lograron entregar 18 mil 206 kits alimenticios adicionales. Desde el 5 de junio, la Brigada de Primeros Auxilios Psicológicos acumula 635 atenciones con psicólogos profesionales voluntarios. Padra te cuida con charlas de salud mental, de finanzas, entre otros, nos da herramientas para afrontar la pandemia de una mejor manera. También se repartieron 50 canas de alimentarias adicionales en el sur de Bogotá. Junto con la Fundación de Niños, Niñas y Adolescentes Acción para Vivir, se lograron entregar 80 canastas alimentarias adicionales. En respuesta al fenómeno migratorio con el proyecto SEVEN, financiado por USAID, ADRA continúa trabajando. Proveyendo atención médica en salud primaria con 11.392 consultas en Bucaramanga y 9.481 en Medellín. Capacitando a 11.113 migrantes en salud sexual y reproductiva en Bucaramanga y Medellín. De igual forma, capacitando a 9.710 migrantes en la promoción de la higiene y el lavado de manos. En todos los escenarios se promovían los protocolos de entrada y salida de la casa frente al COVID-19. Las entregas de ayuda humanitaria, que al principio eran en Bucaramanga, se extendieron a Medellín, alcanzando las 12.716 en Bucaramanga y las 7.712 en Medellín. Nuestra unidad móvil de atención de primera respuesta alcanzó las 5.406 atenciones en las vías aledañas a Bucaramanga. En el acompañamiento a comunidades indígenas, ADRA Colombia también brindó apoyo. Gracias al aporte de varios donantes morrales para educar, consiguió entregar 2.000 morrales y kits educativos a niños huayú de la Guajira. El proyecto RANAS investigó cómo el lavado de manos y cara en niños de comunidades amazónicas puede prevenir enfermedades como el tracoma. Este domingo 29 de noviembre se entregarán 14 canastas alimentarias a la comunidad huígua en Fúquene, Cundinamarca. La respuesta frente a los fenómenos naturales. En la inundación a Tazajeras, Pueblito Viejo y Magdalena, se aportó 60 canastas alimentarias. Y 100 en la inundación de Villa del Rosario, del norte de Santander. En respuesta al huracán Iota, se realizó la activación de 20.000 dólares de ADRA internacional para la compra de 550 estufas y kit complementarios de cocina, adicionales a las 40 estufas y 300 kits de aseo que se gestionaron en la primera respuesta. Cualificación de la capacidad de respuesta de ADRA Colombia ADRA Colombia forma parte de los 40 países elegidos alrededor del mundo para la capacitación en salvaguarda de ADRA internacional que se está llevando a cabo. También se está capacitando a un promedio de 200 hermanos, pastores y líderes de iglesia a través de Vibra, voluntarios de primera respuesta de ADRA Colombia. En la gestión de propuestas de atención humanitaria, ADRA Colombia consiguió la aprobación de la tercera fase del proyecto en ayuda humanitaria denominado SHAWAM. También se gestionaron propuestas ante el World Food Program y la vinculación y la aprobación al roster de socios del Programa Mundial de Alimentos. También se presentaron las propuestas para Food for Peace con USAID y la presentación de una nota conceptual con ADRA Canadá denominada Caleo. El lanzamiento de la recolección de ADRA Colombia también es una de las gestiones. Articulaciones que mejoran nuestra respuesta. Articulación del Banco de Alimentos con Bogotá. Articulación con otras ONGs como OIM, ACNUR, Acción Contra el Hambre, World Vision, Fundación Soy Oportunidad, ICBF, UNAC, Garza, Profamilia, Iglesia Metodista, entre otras. Participación en Clústeres, GIFIN, Nacional, Regionales, de Salud, Salud Sexual y Reproductiva, Niños, Niñas y Adolescentes, Grupo de Transferencias Monetarias y Grupo de Protección del GIFIN. Articulación con la Gerencia de Frontera de la Presidencia de la República. A pesar que en el 2020 fue un año bastante complejo, duro para todos, tenemos que dar gracias a Dios por todas sus bendiciones, agradecer a cada uno de los 17 puntos focales de ADRA en Colombia, a la administración de ADRA y a los dos presidentes de las dos uniones por su apoyo decidido para seguir ayudando a tantas personas necesitadas. Hoy queremos comprometernos con ustedes que seguiremos en ADRA con justicia, compasión y amor.